Liendro, lindo pase de Aliendro, Nacho Fernández, Nacho Fernández desde el centro para Beltrán, Beltrán, se acomoda Beltrán, pega gol, goolazo, goolazo de Luca Beltrán, es el 9 de River y claro, se llama Beltrán, traigan los que quieran, pero acá estoy yo, gana River 1-0, gol de Lucas, gol de Beltrán. Traigan a Rondón, traigan a Borja, pongan a Barco, pero estoy yo y me llamo Beltrán, dice el bueno de Lucas, gran centro de Nacho Fernández, muy linda jugada colectiva de River, con el pase entre líneas de Aliendro, se tomó todo el tiempo del mundo para definir Beltrán, controló, levantó la cabeza y solo la tuvo que colocar a un palo, al segundo palo. Mira el ruso Rodríguez, abre la cuenta River, el partido está...